y welcome again familia tú dame luz su hermano félix aquino le saluda y le bendice contentísimo hoy dame luz totalmente diferente desde el carro en otra dimensión estamos transformados contento contento mi gente estoy haciendo varias diligencias tenemos que grabar una cancioncita vamos a terminar de grabar una cancioncita que teníamos pendiente ahí con los seres humanos y está haciendo parte de diligencia y por eso quise hacer este vídeo diferente en otra dimensión desde el carro mirando para todos lados porque viva república dominicana que viene atrás cuidado varón y cuidado ok entonces seguimos aquí señores el vídeo de hoy el vídeo que quiero hacer quiero quiero que ustedes entiendan algo mi gente quiero que ustedes entiendan algo quiero darle luz sobre algo obviamente ustedes han visto verdad las confrontaciones que hemos tenido con el pastor adrián pastor adrián rodríguez cariñosamente conocido como el gordi quiero que ustedes sepan mente que el gordi yo no lo considero un enemigo ni un adversario ni un rival y él tampoco me considera mí ni un enemigo ni un adversario ni un rival él simplemente entiende que por nosotros no llevar ciertas formas religiosas y no respetar ciertos dogmas religiosos le estamos faltando el respeto a dios y él ama tanto a dios él ama tanto al señor de la forma en la que él lo conoce que él se llena de celo se llena de celo y se llena de me entiende le entra a esa batalla pero entre entre esas personas y yo no hay ningún conflicto a niveles personales me entiende al principio yo mismo pensé que sí que había batalla que había guerra pero realmente no lo hay no hay batalla no hay guerra ellos tienen una forma de expresarse que considero que le están cambiando y eso yo quiero resaltarlo en este vídeo yo estoy sorprendido porque impresionantemente increíblemente yo que siempre estoy viendo el instagram me etiquetaron en varios vídeos de ellos donde el pastor adrián para ser específico donde no estaba mandando para el diablo a nadie estaba predicando y dándole una palabra de aliento a la gente venía corriendo así estilo ramon nova no deslices no te duermas esto es que yo lo otro no me mire así que no me mire así que tú tienes una mochila bien cuidado entonces todo que estoy aquí en este país venía corriendo el líder estilo ramon nova y se te tiraba ahí se te plantaba estilo ramon nova y te daba una palabra te dice escuché todo profundo y te daba una palabra lo hemos visto y queremos que el líder siga haciendo vídeos así queremos que el líder haga más vídeos como éste dando palabras soltando la guiando a la gente hablando de dios queremos queremos más eso porque ya está demostrado que esa forma ese estilo de denuncia no funciona líder la verdad es que usted está expresando un celo y una ira pero eso no funciona eso no eso no reprende a nadie eso no le cambia la vida a nadie eso no causa el efecto que usted que ustedes andan buscando me entiende y sabemos que ustedes no son gente del diablo pero ustedes usted se está ganando el deprecio de muchísima gente innecesariamente otra cosa es que aparentemente alguien le está manejando como sus redes sociales y ha puesto un par de huevos porque le han puesto unos hashtags ahí que son del diablo unos hashtags peligrosos él obviamente de inmediatamente se dio cuenta el de una vez lo corrigió gloria a dios por eso pero esos hashtags ¿me entiendes? no se ve bien sería bueno que se cuidara mucho de los peligros de los vicios de la fama la fama genera sus vicios también vicios muy peligrosos también tenemos que estar atentos porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos debemos estar atentos a todo lo que está pasando y sería bueno que que abriéramos los ojos señores no tenemos por qué seguir contendiendo ni seguir en batalla estamos en el siglo 21 hay muchas cosas buenas que podemos hacer podemos aprovechar el tiempo para hacer esas cosas ¿verdad que sí? así que líder tire para adelante no somos enemigos no hay batalla no hay guerra mi gente el líder le está predicando también no solamente está denunciando que sigo enfatizando en que eso de la denuncia no tiene sentido está mal ¿me entiendes? yo me peleé como ustedes dicen que bíblico pelace porque cuando yo me hice la raya usted me quemó líder usted me reprendió cuando yo me hice la raya y las cuestiones y los guayaditos como usted dice me peleé normal como la gente la uno como usted dice que a dios le agrada que no se pelea yo me peleé así ¿por qué usted no hizo un video diciendo Feli Aquino lo hizo bien? ah eso no nada más de bajar fue tazo así no líder así no entonces vamos a manejar esa parte por otro ámbito señores esta noche en Picante Peredificante va a haber un video de Picante Peredificante histórico muy edificante y muy picante sobre los ministerios evangelísticos traje a un predicador un evangelista itinerante muy respetado muy querido que tiene una palabra contundente y hablamos claro hablamos de los muchos errores que se cometen en el ministerio de evangelismo itinerante y los huevitos que ponen y las metidas de patas que hacen los evangelistas chitas chervitas que si muchas cosas el video está muy picante pero muy edificante así que los espero esta noche sigan apoyándonos sigan manteniéndose activos con este contenido gracias a las personas que nos apoyan por Kasha por Superchat por Paypal gracias a todas las personas que nos ayudan a mantener esta plataforma en pie vamos a seguir trabajando fuertemente si que ustedes saben como estoy estoy viendo para todos los lados quieren ver un poquito de la calle dominicana a ver si puedo voltear la cámara en vivo parece que yo estoy en una zona que no es que no es de que mala pero uno tiene que tener los ojos abiertos los vidrios de mi carro están oscuros pero no sé si si me vieron un poquito para adentro no sé no sé estoy activo estoy usted sabe que uno no se puede dormir mientras uno vive en República Dominicana uno tiene que tener los ojos abiertos los ojos open así que líder Dios lo bendiga de manera muy especial lo queremos mucho lo respetamos mucho tenga cuidado con la fama líder la fama es buena siempre y cuando queramos llevar a Jesús que la gente conecte con Jesús no con nuestra persona pero la fama trae sus vicios también y hay ciertos peligros en el reconocimiento público en la adicción a la aprobación en la adicción a los likes hay que tener cuidado con eso pero siga trabajando en sus redes sociales y siga dándole para adelante esto es dame el uso y siga dándole para adelante